La última sesión plenaria del año 2008, dentro de otras cosas, ya aprobaron, como decía la nota anterior, el convenio de préstamo con el BID por los 500 millones de dólares. Además, está por discutirse la posibilidad de crear una comisión especial para indagar si existen grupos irregulares armados en territorio salvadoreño, auspiciados probablemente por el FMLN. Al respecto, tenemos al jefe del grupo parlamentario de arena, el señor Guillermo Gallego. Cuando vamos a hablar acerca de estos temas, empecemos si quiere, diputado, con la cuestión de los grupos armados que estarían siendo auspiciados por el frente. Bueno, muchas gracias y en efecto, muy buenas tardes. La comisión que se espera crear el día de hoy no es para investigar si existen. La realidad de nuestro país es que sí existen y ha quedado demostrado. La comisión especial tendría, si se llega a formar, tendría dos ingredientes. El primero de ellas es delimitar responsabilidades políticas, específicamente del FMLN, que es la agrupación política que no entregó las armas, que era el único acuerdo de paz que tenía que cumplir y que parece ser que son los que están proporcionando las armas para que este grupo, o este grupo en las diferentes partes del país estén armando. Y lo otro es investigar el adiestramiento militar que se les está dando a menores de edad. Nosotros consideramos graves los dos hechos y, por lo tanto, la comisión se instalaría a petición del Partido de Conciliación. Nosotros hubiésemos querido que todavía no esto fuera realizado. Sin embargo, a petición del PSN, vamos a conformar la comisión. No queríamos, digo porque, quisiéramos que las investigaciones judiciales fuera de la Asamblea pudiesen avanzar y el tema no entrara al ámbito político. Sin embargo, nosotros sí estamos convencidos y los lugareños de los municipios a donde se han detectado estos movimientos son bastante precisos en manifestar que se han detectado este tipo de movimientos de gente armada. El mejor, quizás, ejemplo de que el FMLN todavía sigue patrocinando este grupo, estos tipos de grupos, es a Mario Belloso y compañía, con lo hecho el 5 de julio de hace un par de años, que tuvo como consecuencia la muerte de dos policías. Ahí pudimos ver cómo prácticamente en posiciones militares, utilizando armas de guerra, M16, pues atentaban contra los agentes de seguridad pública. Diputado Gallegos, habría que cabildear al respecto de los votos, porque el PDC habría adelantado hace unos minutos a través del diputado Rolando Herrarte que les parece no conveniente que se ventile esta situación en la Asamblea Legislativa y que lo haga la Fiscalía con el órgano judicial. Pues precisamente lo que nosotros pensábamos. Sin embargo, el PSN ha planteado la creación de la comisión. De última hora he escuchado que la pieza pasaría a la comisión política para que sea ahí. A nosotros nos parece que también debería de pasar a la comisión política para que se le dé un margen más de tiempo a las autoridades que investiguen. Sin embargo, si se deciden ahorita conformar, la arena está lista para poder hacerse presente en la comisión. Ok, muchas gracias por su tiempo hoy. Bueno, a la orden. Mucho gusto, Héctor. Gracias. 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 Edith Luiz, así la información desde el primer órgano del Estado.